Ciudad de México. Notimex. En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación relacionada con un regreso de la versión al riesgo en los mercados financieros globales, debido a diversos factores. Destaca que por ejemplo en la sesión asiática, los mercados de capitales registraron pérdidas, luego de que el presidente de China, Xi Jinping, mantuvo una retórica acusatoria hacia Estados Unidos en un foro de comercio en China, al señalar de forma indirecta que las políticas proteccionistas frenan el crecimiento económico, y advirtiendo que China no cambiará su política económica. En cuenta Estados Unidos-China ello pone en duda la posibilidad de que, a finales de noviembre, los gobiernos de Estados Unidos y China alcancen un entendimiento para poner fin a la guerra comercial. Otro factor relevante es que este martes 6 de noviembre concluyen las elecciones de medio término en Estados Unidos, y existen dudas sobre qué partido obtendrá la mayoría en el Congreso. Por último, en la semana se espera la penúltima decisión de política monetaria de la Reserva Federal, Fed, en el año, la cual está programada para el jueves 8 de noviembre en la que el mercado espera que el comité mantenga las tasas de interés sin cambio, pues la expectativa es de un incremento en diciembre. Economía de México en la semana también se publicará información económica relevante para México, destacando el dato de la inversión fija bruta de agosto, y el indicador de confianza del consumidor de octubre, programados para este martes. La institución financiera estima que para este día se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.00 y 20.30 pesos por dólar en operaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Bancsico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 20.1329 pesos. Asimismo, destaca que las tasas de interés interbancaria de equilibrio, Pille, a 28 y 92 días se ubican en 8.1724 y 8.2900%, respectivamente, la primera con un avance de 0.0049 puntos porcentuales, y la segunda sin cambios. ¡Suscríbete al canal!